¡Suscríbete al canal! 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 Mejor que está. Mejor que está. Mejor que está. Se puede que la gente se ha detenido antes. ¡No! ¡No! Ray Fox Rrrrrrrr Hermano Internet Los Patriotas Los Patriotas No puedo creer este tipo de cosas Todavía se va a pasar La economía de la guerra está agotando la ruta de R&D No 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 es solo los PMCs Cada corporación a los complejos militares industrial está perdiendo su sentido de la moralidad Y es nosotros los científicos que están haciendo su trabajo para ellos incluso no se realiza ¿Puedo hacer Jack mejor? No sé ¿Jack? No sé Sonny ¿Puedo? No No a ver ¿Y ahora qué? Buena bacana, tiene más teclas Mira ese teclado Tiene más teclas No es de uso No hay nada que podemos hacer aquí ¿Hm? ¿Hm? ¿What do you mean? Look at this. His artificial blood needs dialysis. We don't have the proper equipment. Dialysis? Getting his wounds healed is important, too. But at this rate, he's not going to last that long. Can't you do that? Noooo. Right now, he's slipping into auto-toxemia. Let's go, Sani-julia. I'm going to save you in the Metal Gear 2, man. I'm not going to die. I'm not going to die. What do you mean? Eastern Europe. They have equipment that can heal me there. No hay nada malo para cuidarme Mi decisión es curar a Raiden ¿Qué? ¿Qué están los marigones? ¿Qué chudumare? ¿Vas a hacer una paja culiao? No es suficiente suficiente ¿Cuál es más de una paja de ella? ¡No! ¡Esto es una no paja de paja! ¡Madre dios! ¡Cigarrito! ¡No! 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 Mira si es un plan que ha hecho. Tienen que ser todos's por posibles por muerte. ¿Dóctor Emrak . ¿Dóctor Emrak . en un labo de investigación. Para decirte la verdad, creo que ella es mejor que yo. Pero ella es solo un niño. Ella se rompió la protección. Bueno... Yo... 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?